No hay que bajarse 10 años y estudiar un chino así Para conocer a fondo la historia de este país No hay que bajarse 10 años y estudiar un chino así Para conocer a fondo la historia de este país Un marino sin oficio y de apellido Colón Sacó una reina de quicio y formó una expedición Contre barco lleno de perro mal viento lo largo aquí Y así empezó la desgracia de la historia del país Un tal padre de las casas del África trajo negro Y así se formó esta raza que es un puro reperpero Entre frietos y españoles acabaron con la indiada Y de combos y almas se despedó la isla porrada De españoles a franceses se jugaba a voleibol La pelota era la isla y a la palla el gobernador Un tal general Ferran repartió fundados manos Se largaron los franceses se metieron los haitianos 22 años de haitianos Era un pobre quisqueña Hasta que un día aburrido cuando el trabuca sopeña Eduardo Sánchez y Meña se aprovechó un tal Santana Él los engañó a los tres y al resto le dio más pena Un soldado buena gente Apellido Lupero Con sus cabezas calientes No tiene una restauración De allá paga cuanta vaina Y gobiernitos así Hasta que cogió la silla Un negro llamado Lili Ese prieto mató gente Nada más poderla caer Hasta que un día inocente Se lo lambieron a él Otra recuego viernito Pasado de mano en mano Y por de verdad chelito Se metieron los americanos Oye Ocho años cogiendo inglés Y mandando por los fundillos Y eso nada más fue un ensayo Porque el show fue con Trujillo Muerto Trujillo el consejo Después de vos triunvirato Aquí fue jefe de todo el mundo Y cogí en Andalucato Revolución en abril Un buen colímetro hermano Y como bueno papá Volví en los americanos Después de eso Ay mi madre Que lejos lo tenía él 12 años sin arrugas Le tocan a Balaguer Coge la silla Guzmán Quiero que eso se resuelve Los bravos cuando se van Esperan el vuelo y vuelve Después ganó Jorge Blanco Y llegó el FMI Y en la ciudad y en el campo Se incomodaron aquí Se largaron vino y piedra Porque lo subieron dos Y Balaguer muerto es risa Diez años lo repitió Jeje Y ahora oiga Y llegaron los morados Muchos de ellos en chancleta Y salieron bien montados En Mercedes y Gifeta Volvieron a traer los blancos Como un grujo anoqueteado Y se llevaron trebajo Y no dejaron quebrar Después de papá Ahí vuelve El zarpazo del león Creímos que mejoraba Y empeoró la situación Y en el 12 con Danilo Con cara de ñiñiñi Nos metieron la reforma Y nos rompieron el Como vengo Hay que bajarse Y estudiar un chí así Para conocer a fondo La historia de este país Con aire de un super sabio Aquí todo el mundo aprendió Que con el descubrimiento Este país se brotó Y que contra todo partido Este país se pone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!